Moneda Elegante, tener un vestido firmado por Dios Un saco de piel que tanto te abriga ¿Por qué no lo abriga tu corazón? Moneda, moneda, que rueda y que rueda Moneda, moneda, vendiste tu amor Moneda, moneda, te llamo moneda Con rabia y con pena perdiste el valor ¿Qué te sirve ser muy elegante? Tener un vestido firmado por Dios Un saco de piel que tanto te abriga ¿Por qué no lo abriga tu corazón? Moneda, moneda, que rueda y que rueda Moneda, moneda, vendiste tu amor Moneda, moneda, te llamo moneda Moneda, moneda, con rabia y con pena perdiste el valor Perdiste el valor Perdiste el valor ¡Gracias!